para mi gusto dura demasiado este juego habría estado guay que hubiera durado menos el juego y que hubiera costado menos el precio en vez de costar 40 euros que cueste 30 y que dure menos por no habernos dejado pagar la multa me da que ya saben que estamos aquí no quedará nadie para alentar a ti y ya que no, gran unión solo será un bordecito atentos a vuestras esquinas yo no tengo esquinas me pierdo nuestro último encuentro con el cuerpo no va poco puerta inmemorable no hay no hay no hay no hay Árbol va. Aquí el tema es que hay muchas mecánicas que no valen para nada, sabes. ¡Esquiva esto! Yo soy Groot. ¡Por ahora sí! ¡Vamos a darnos brío! ¡Macho! En menudo follón nos hemos acabado metiendo. No creía que volvería a luchar contra el Cuerpo Nova. Ya no son del Cuerpo Nova. Sí, esto no cuenta. ¿Pero de qué palo vas? ¿A qué viene el brillo ese? A ver si por una vez no metemos las narices. ¡Eh! ¡Podemos colarnos por aquí! Yo soy Groot. ¡Que sí! ¡Metéis barriga y ya! Igual Corel ha llevado su nave a Sandar para informar. ¡Ojo! ¿Están rezando? ¿En dónde narices nos hemos metido? ¡Atención al mamotreto ese! ¡No tiene pinta de ser de Nova! ¡Es un hechicero! ¡Contemplad la magia que fluye hacia el altar! ¡La magia solo es un hueto! ¡Venga! ¡En marcha antes de que estos talados nos vean! Es como si nos hubiéramos topado con una secta chula. Lo dicho, no es problema nuestro. Lo será si se apoderan del Cuerpo Nova. Sin Nova, no hay multa. Solucionado. Vamos a tratar. Deberíamos contárselo a alguien. Cuéntaselo a tu diario. Venga, por aquí. ¿Cómo lo sabes? No lo sé, pero quiero separarme lo antes posible de esos tarados. Me alegra ver que de vez en cuando escuchas. No puedes ver cómo escuchas. No empieces, musculitos. Que tú todavía te caes casi bien. ¿Crees? Casi bien. Sí. Yo me ocuparé de la puerta. ¡Ahí! ¡Vaya! ¡Sos muertos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sos muertos, tío! No es muy deportivo, que digamos. Tu rebelión carece de ninguno. ¡Ataca a los curas! ¡No te siento un respiro, Cruz! Joder, tío. No me sé la mecánica esa. ¡No me desenagüedos! 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 ¡Bien finito! ¡¿Quién dijo muerte desde el cielo? ¡Yo paso de Emigrarla! Creo que es de lo menos enfocado con K&CK! ¡SíMAN Tracks de malos! Las minas me están poniendo de los precios. No, tío. ¡Pues vale para los que ven abajo! ¡Esperamos que la transición no aparezca! Esto es una mierda, tío. ¡Alejaos de las minas! ¡Chicos, a juntarse! ¿A qué estamos esperando? ¡Estas hojas están sedientas! ¡A mí a igual! Estoy ansiosa por plantarme allí y hacer los trizas, Peter. ¡Chicos, vamos! ¡Estos vanolis no podrán con nosotros! ¡Porque somos mejores que ellos! ¡Ha llegado el momento! ¿El momento de qué? ¡De demostrarlo! ¿Quién está conmigo? ¡Ya empezamos! ¡Esperamos! ¡Alejaos de alerta! ¿Veis que nos pillaron? ¡Estabas demasiado azotos para esto! ¡Me encantaba de acuchillarte! ¡Tenimos haber cuchillado en el instinto del redor! ¿Cómo queríais que se hiciera que esto iba a acabar? ¡Estaba congelado, tío! ¡El roedor se encuentra superado! ¡No soy tú! ¡El dirigente se da ayuda a Peter Quill! ¡Que no te la verá! ¡Mucho! ¡Sin piedad! ¡Estás pendiente, Scurcio! ¡Aparece en transmisión de antes! ¡Que venga! ¡Nunca he mutado contra un hechicero! ¡Esas minas nos podrán en la pie! ¡Riva, coleguita! ¡Vivo que nunca te había sentido! ¡Son putas esponjas, tío! ¡Se acaba de curar! ¡R-7-3-4-B! ¡Se acaba de curar! ¡Vamos a la domina! ¡Debimos haber confiado en el 5 de ruedas! ¡Un grande a la domina! ¡No puedes arreglarlo! ¡Vistoria! ¡Voy contigo, gratuitos! ¡Arárgate, Cruz! ¡Cuidado, cariño! ¡Dale! ¡Eso se lo dice! ¡Eso se lo dice! ¡Eso se lo dice! ¡Eso se lo dice! ¡Quédale! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Yo no me pido mal a ti! ¡Quieres olvidarlo ya! ¡Puede que esté en problemas! ¡Ostras! ¡Hasta ella tiene sus límites! ¡Penetrarlo! ¡Y ahora qué crees! ¡No consigo penetrarlo! ¡Penetrarlo! ¡Macho, entre 5 pegándole a un tío! ¡No muere! ¡Te quieres morir, hijo puta! ¡Cuántos vale que no hayan encontrado a Nantilano! ¡Cubridme las espaldas mientras me ocupo de la puerta! ¿Seguro que puedes abrirla? ¿Vas a dudar de mí por cada cosa que me pidas? ¡Yo no! ¡Listo! ¡Vamos! No estaba dudando de ti, es que... ¡Claro! ¡Las puertas están atrancadas! ¡Eso es que alguien intentó resistirse! ¡Pues de poco les sirvió! ¡No lo sabemos! ¡Podría quedar más gente en la estación! ¡O puede que fuesen los supervivientes que huyeron a la esperanza de Hale! ¿Ibamos en el mismo ascensor? ¡Acribillaron a esos novas sin darles casi tiempo a levantar las armas! Sí que pareció una derrota aplastante. ¿Por qué se atacarían entre ellos? Tal vez no estuviesen actuando por propia voluntad. Pues a mí me pareció que tenían bien clarito lo que hacían. ¡Buscad a los invasores! ¡No escaparán! ¿Cómo es posible que la omnisciente mundomente no previera esto? Son un ordenador, no una divinidad. Que nosotros sepamos, toda esta movida es cosa suya. Lo dudo, la verdad. ¡Ay! ¿Cuánto tiempo vais a seguir de morros los dos? Bien, Angar, allá vamos. ¿Cuál era el número de atraque? R73-4PL. ¿Vas en serio? Siempre. Eres mi nueva persona favorita, musculitos. Nah, no es verdad. Ahí está. ¡Ven con papi! 4PL, hecho. Vale. Muelle despejado, extendiendo pasarelas y... ¡Mierda! ¿Qué pasa? Los cepos no se sueltan. Habrán activado el cierre de emergencia. ¿Puedes anularlo? Sería un truño de cierre si pudiera. Puedo mantenerla con los motores en marcha, pero tendréis que soltar esos cepos a mano. Bien, soltad los cepos y no muráis. Que todos los fieles vayan al hangar central. Nos encarnaremos de esta turma. ¡Céntrate en los cepos, Peter! ¡Nosotros los mantendremos a raya! ¡Su justicia es... ¡No! ¿Qué es él? ¡Uno menos! No pasa nada. Estoy bien. ¡Pero me dejan pasar, tío! ¡Ay, Dios! ¡No me dejan pasar, tío! ¡Por lo menos no hay decisiones! ¡Procurad que no nos rodeéis! Eso no te encargabas. Vale, dar a los cepos. ¡Puedo hacerlo! Necesitas paradas en casa. ¡Otro cepo menos! ¡Ya! ¡He conectado a los sistemas de la Milano! ¿Y mis temazos? ¡Tengo tu musiquita terrana! ¡Nada consumación! ¡Destrucción! ¡Casi estamos, equipo! ¡Lo mejor aún está por quedar! ¡Un rechazete! ¡A ver si así aprecia! ¡Voy a morir! ¡Un soldado chiflado! ¡Quin! ¡Te necesito ayuda! ¡Puedo hacer un puto menos! ¡Puedo hacer un puto menos! ¡Siempre puedo contar contigo, Gamora! ¡Ni se ha dado cuenta! ¡Es que soy un puto gobiño, colega! ¡Ah! ¡Lo adivino! ¡La música lo hace todo más que madero! ¡Ven! ¡Sabías que te molaría! ¡Atención! 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 ¡Drax! ¡Atención! ¡Ya voy! ¡Estoy aquí, Drax! ¡Quiero desanudirme! ¡Comblamos estos motores! ¡Los motores no están diseñados para caminar! ¡Últimas palabras! ¡Se ve que no quieren que nos vayamos! ¡Se van a llevar una gran decepción! ¡Se van a llevar una gran decepción! ¡Chicos! ¡Atencate! ¡Me falta uno, eh! ¡Yo me encargo de dar el golpe de gracia a Peter! ¡Lioja no será silenciosa, Matarife! ¡No me vuelvas a llamar así, te mato! ¡Yo no soy el enemigo, Traidora! ¡Vaya pa! ¡Equipo! ¡Dejad de pelearos! ¡Si vencemos, será juntos! ¡Centraos en el enemigo que hay delante! ¡Bien relajaos y compartid la victoria con los demás! ¡¿Quién está conmigo?! ¡Hoy! ¡Soy el destructor! ¡Dejad de cazármelos! ¿Cómo vamos por ahí, Rocket? ¡No hay sitio de pregón! ¡No puede participar! ¡Esos renegados son infatigables! ¡Mucho, estoy dándole, eh! ¡Me deja moverme! ¡Me cago en Dios, tío! ¡Qué asco me da eso, tú! ¡Oh! ¡No sé qué me da asco, tío! ¡No me deja moverme, tío! ¡No me deja moverme, tío! ¡Pero esta peña no es manca! ¡Ya me parece idiota, de verdad! ¡Elки está muerto! ¡No me deja verme! ¡No me deja perderme! ¡No me deja perderme! ¡No me deja perderme! ¡No me deja perder! ¡Como vamos por ahí, Rocket! ¡No hay sitio de pregón! ¡No puede participar! ¡No me deja perderme! ¡No me deja perderme! No me llevas un infinito. Es que no me hace la pena y pegarse, tío. No me hace la pena, tío. ¡Vamos, vamos! ¿Ahora qué? Deberíamos ir a Contraxia a tratar nuestros problemas con una cerveza cataciana. No está mal, pero... Antes deberíamos informar de lo que vimos, ¿no? Se ve guay, pero tiene muchos fallos, tío. Tiene cosas muy malas. Tiene cosas muy malas, tío, en el gameplay. No, no tiene buena pinta. Estamos entre la espada y la pared. Mirás entre la espada y la pared. Es lo que he dicho. Qué bien nos vendría una noche libre. Bueno, Contraxia. No, se ve de puta madre. O sea, gráficamente es la polla. Gráficamente es la polla. El tema de música también. La música es la polla también. Vale. Fijaré las coordenadas. Y si... Hablas con Rocket. Peter Quill, ¿qué significa matar dos pájaros de un tiro? Resolver dos problemas con una sola solución. ¡Ja! Lo sabía. No hay pájaros en sapiencial. Depende de si los Shi'ar cuentan. Me congajas, tú. Oye, Drax. ¿Estás bien? No te habrás sentado muy allá tener que apalizar a todos esos policías en la estación. Está leyendo ahí. No te preocupes. Solo necesito tiempo para ordenar mis pensamientos. Claro. Nunca pensé que tendríamos que luchar contra el Cuerpo Nova. Los soldados que encontramos no actuaban como agentes del Cuerpo Nova. Y esos sacerdotes con túnicas... Pero era todo muy perturbador. ¿Qué pasa? Debo admitir que temo por la tripulación de la esperanza de Hara. ¿Quién es una buena llama? Tú... Asesina, ¿tú consideras los eventos acaecidos en la... ¡Que me agua, coño! ¿No es correcto? Es bastante obvio, sí. Aunque los agentes rebeldes estuvieran bajo la influencia de una fuerza misteriosa. Eso no quita que rechazasen las órdenes del Cuerpo Nova y matasen a sus compañeros. Lo encuentro repulsivo. Tengo que despejarme y este libro no está ayudando. Si quieres una recomendación. Acabo de terminar balance sobre tácticas de batalla ineficaces a escala planetaria de la guerra galáctica de mundomente. ¿Cómo podría eso ayudarme a despejar la mente? Si a Quill le importase el equipo, no habría perdido la cabeza tan fácilmente en cuanto apareció la exnovia. ¡Esto, tíos! ¿Qué pasa? La bandera por tu casa. Eso. ¿Le pasa algo a Groot? No. Se le caen las hojas. Es la estación. Venga ya, hombre. Sé que es mentira. Os traéis algo entre manos. Lo que hagamos no es asunto tuyo. Déjanos en paz, Quill. El rastreador Nova en la silla de Peter no pinta bien. La cuenta atrás... ¿Y las coordenadas? Están en la consola. Vale. Sapienciol, allá vamos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Sapienciol! El último puerto espacial del universo conocido y el mejor lugar donde cerrar tratos clandestinos. Y comer unos fideos más que decentes. ¿Qué clase de persona encuentra algo así y dice, anda, mira, la cabeza cortada de un ser celestial, vamos a perforarla y a vivir dentro? Crían el tejido cerebral. Es escaso y de gran valor. El mercado vino después, como los fideos. ¿Estás seguro de que ese cosmo es de Fiat, Peter Quill? Pues claro, es jefe de seguridad. En sapienciol. Y como tal, seguro que tiene mucho trato con el cuerpo normal. Confíate en mí. Le va a interesar lo de la roca. ¿Qué están haciendo ahí atrás? Fear Factory, sí. No, supongo. ¡Hasta nunca, pringón! Intenta comportarte mientras no estemos, ¿vale? Puede que le pida a Groot que te dé un baño cuando volvamos. Me da igual. Hablaremos con todo o luego saldremos a pasarlo. ¡No! ¿De veras piensas que Cosmo va a creernos? Ya te lo he dicho. Nos conocemos de hace tiempo. Además, seguro que ya se ha enterado del percal. Nosotros confirmamos los rumores. A lo mejor hasta nos da una recompensa. Sospecho que el roedor y su árbol acompañante estarán bebiendo por ahí. ¿De dónde habrá sacado las unidades para permitir así? No espero que pague la muerte. ¿Qué hay de Roque Tigre? ¿Cómo que qué hay? Se fueron. ¿Qué quieres que hagan? ¿Ir tras ellos y rogarles que vuelvan? ¿Podrías disculparte? ¿Ese es tu consejo? No hace falta que sea una disculpa sincera. Supongo que si volvemos a verlo, énfasis en el sí. Pero si pasa, puede que entonces me lo piense. De todos modos... Sale en Infinity War. Sapiencial. Sapiencial. No me acuerdo, macho. Bienvenido a donde sea. Podríamos pagar la multa. Pero para eso habría que ir a nuevo, Sandor. ¿Cómo encontramos a tal cosmos? Vayamos a su torre al otro lado del mercado. Desde allí lo controlan todo. Me alegro de volver a ver a Cosmo. Creo que ya lo echaba de menos. ¿De qué lo conoces exactamente? ¿También era prisionero de los Chitauri? No, nos conocimos aquí cuando estaba con los devastadores. Asesinos y ladrones sin honor. Los devastadores hicieron cosas buenas durante la guerra. Hasta el perro más sarnoso se comporta cuando le conviene. Nuestras malas acciones son cosas del pasado. Ahora somos los buenos. Eso. Héroes por encargo. Solo que nadie nos encarga nada. Quizá Cosmo tenga alguna misión o algo para nosotros. ¿Qué? ¿Qué? ¡Héroes por encargo! ¿Qué? ¿No es el perro más? Siempre pensé que los alienígenas serían más diferentes. Los alienígenas de Qatar no fueron capaces de... ¡No, no, 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 no. Y pensabas que unirte a un equipo no te iría bien. ¡Hola! ¿Starlord, no? ¿O era Rockstar? Es Star-Lord. Eso, ya se me olvida qué versión de ti conocí. ¿Has hecho la cosa? ¿A qué cosa se refiere? Ni idea. ¡Hola! No nos conocemos. Soy... ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Ay, pobre! ¡No, miente! ¡Esto! ¡Ah! ¡Caches! ¡Donde los codáis enraigan! ¡Ya promesa rotación a hojas en mente! ¡Qué cuerda! ¡Qué mal rollo tú! Mantis, ¿estás bien? ¡Ay! ¡Hola, demora! No pareces tan deprimida. Gracias. Tranqui. La primera vez se ha cerrado. ¡Madonna celestial! ¡Ah! ¡Jopeta! Hola, chicos. No deberías estar aquí. De hecho, estoy justo donde debo estar. Creo. No. Sí, aquí es donde debo estar. O debía. Debo, sin duda. Sí. Espera, ¿tú qué haces aquí? ¡No podéis abandonar así el santuario! ¡No es seguro! ¡Ay! Rumores en la galaxia. ¿Y cuando no se oyen rumores en la galaxia? Uf, vale. Si vas a seguir poniendo esa cara... Me alegro de volver a verte, Gamora. ¿Está artío? Gruñón verde. Ea, chao. Esto... Gamora, pareces amiga de Mantis. Nos conocemos. Vale. Estás siendo evasiva, mujer. Espera. ¿Mujer? ¿Sabías que eres como un libro abierto? ¿De tapadura o blanda? Me refería a que Mantis ha mencionado cosas. Mantis dice muchas cosas, pero no siempre tienen sentido. Hasta que lo tiene. Esa mujer insecto era extraña. Aquí bajan los frames. No hay licencia a hablar de ella. Mantis es rara, pero tiene buenas intenciones. Bueno, eso creo. ¿Algo pasa con el cuerpo normal? Tengo que irme. ¿Te ocurre algo? No es asunto tuyo, Peter Quill. No me esperéis. ¿A qué ha venido eso? ¡Tracks! ¡Aparta, Star-Lord! ¡Aparta tú! ¡Idiota rojo! ¿Te lo puedes creer? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Gamora! ¡Pues ya hablo yo con Cosmo! ¡Pues ya hablo yo conozco! ¡Llega la torre! ¡Qué torre! ¡Llega la torre! ¡Sí! Este sitio debe de estar bien. ¡Migienes de lotería! ¡Migienes de lotería! ¡El previo borbo ronda los 5 millones de unidades! ¿Qué cosa más fea con él? ¿Le gustaría hacer la visita? ¿Cuánto me ha gastado? ¿Me ha gastado 5.000 en esta mierda? Me he gastado 5.000 Madre mía No lo pillo Esto es el teseacto, ¿no? Es el teseacto Un ojo Wow, he pagado 5.000 por esto Bienvenido a la tienda del emporio Ah, tiene la gemma de infinito Una de ellas Bueno, tenía, ¿no? Igual No está mal Igual la gema estaba aquí Porque la han robado A ver qué pone Un espécimen Esto es un ojo Madre mía Qué estimada tú ¿Cuánto ganas? ¿En serio? ¿Cuánto ganas? ¿Puedes repetir eso otra vez? ¿Puedes repetir eso otra vez? ¿Puedes repetir eso otra vez? A ver se lo repite Terreno detectado Alterar perfil de venta 5R6TF Qué ilusión Que hay boroto Otro perrito piloto Buenas, capitán ¿Te has aburrido de leer el medio? ¿Quieres probar suerte O será cosa de habilidad? Estoy tirado Si encuentras la pelota premium ¿Qué me dices? No me estarás timando Con uno de esos juegos Imposibles de ganar, ¿no? Capitán, capitán, capitán ¿No estás al loro, Capi? El camarógico se ha estado poniendo orden Nada de estazos, ni chanchullos Ni trucos, ni timos Todo legal ¿Puedo ganar? Te propongo algo, Capi Una partidilla de risa Sin apostar gran cosa Para demostrarte que soy trigo limpio ¿Qué te parece, Capi? ¿Qué me dices? Vamos a jugar Vale Me apunto Dios Madre de Dios Toma ¿Cuánto he ganado? ¿Mil? Aquí no hay trampa ni cartón Los juegos de hacer es lo que tienen Siempre hay posibilidades de ganar Tienes razón Qué listo eres, Capitán Echamos otra partida Igual podemos subir la apuesta a un pelín No Mejor no Me da a mí que la suerte no me sonríe Mi equipo, mis amigos Como lo siento, Capitán Con eso no te puedo ayudar Pero si quieres despejarlo ¿Homente un rato? ¡Qué bueno! Ajajajajajajajaja Ajajajajaja Ajajajaj 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 Esto cuesta 500 Vamos a jugarlo Madre de Dios Tomo Pero bueno Me ha jodido Me ha jodido ¿Te parece esto? Joder, tío Me has jodido, tío ¿Qué es ese olor? ¿Qué ilusión? ¿Qué ha vuelto? Otra vez que pillo todo ¿Qué es esto? Ahí pone Kabab O Kabops Kabops Estoy canino ¿Qué hay en el menú? Tengo perritos Choga Fideos Kabops Y pasteles ¿Qué te apetece? Kabops ¿Estos son noodles? Venga, hay hambre Las texturas, tío Me han hablado bien De los fideos Venga, me voy a animar No sé si un terrano Aguantará el picante Seguro Esos son fideos Esos son fideos Disfruta Me ha mordido algo Me ha mordido algo Justo lo que quería Me alegro mucho ¿Pero te apetece otra cosa? No Ya estoy lleno Gracias ¿Esos son noodles? Ok De todo lo hice Vamos a escuchar eso Vamos a escuchar eso Espero que Cosmo esté en la hoja Puente cerrado Desfila A mí no me lo parece Ves traje Seguridad de sapiencia Superoficial Ve por ahí Por el callejón Tengo que ver a Cosmo Cosmo no en torre Ve de allí Star Lord Espera ¿Cómo sabes mi nombre? Ven O acaba en prisión de Cosmo Elige Dargov Desfilo D asta D Gen -"Vor 다� ballots Es verdad, son unos cascos de chocas. Ah, qué bueno. Es verdad, son unos cascos de chocas, madre mía. Se escucha de puta madre. Oye, ¿qué fue el chocas? Hace un montón que no escucho hablar de él. Hace un montón que no le veo en ninguna parte. Cosmo, ¿estás aquí? Cosmo. Claro, muy normal todo. Seguro que Cosmo está en este laberinto de masa cerebral putrefacta. Vale, hay que buscar a Cosmo. Luego iré a por el equipo, si es que los encuentro. Está jugando el del ring. Va. ¿Tienes miedo, Peter Peele? Soy un animal casi inventible. No le temo a nada. Tú, en cambio, perecerás en este laberinto. ¿Quién está ahí? Odio los laberintos. Y más los decesos apestosos. Vale, colega. Respira hondo. Respira hondo. Ya saldrá. No seas tan majo con él. Gruña, repunfuña, así sea. ¡Mierda! Este falso me quita a la patata. Cosmo, 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 Cosmo. No sé cuánto. Mal asunto Mira a quién tenemos aquí Aparta, Star-Lord ¿Qué estará haciendo aquí un terreno sucio Y asqueroso, Rosson? Más que el Valhalla, creo Bueno, está Está por ahí, por ahí Está por ahí, por ahí Es más, dame un segundo Es que el fantasma de Tsushima Son todo en plan Desbloquea esto Ve a esa torre Rellenta esta aldea Cógeme estas flores Buscando a un habitante de la tierra en concreto Lo pillo, de verdad Los terráqueos somos igualitos No como vosotros Es una burrada, sí Habla claro, terrano Es una burrada Es que puedo ayudaros a encontrar A quien estáis Buscando Son todos iguales Pero este lleva una palabra en la espalda Como dice la recompensa ¿Qué pone en tu espalda? ¿Viva Sapiencial? O puede que ponga Star-Lord Da igual Todo el Valhalla Sí Básicamente Y los hermanos sangre Ah, perfecto Nos pagan por aplastar a un terreno Con palabras en la chaqueta Mucha gente lleva chaqueta Ya, pero esa tía que buscaba a Lady Así que date prisa y muere Espera Lady lo quería vivo O muerto Lady No sé cuántos paga la ley de infierno Pero Os daré el dominio No Es mejor No cabre a la ley Y El triple Os daré el triple Ahora tiene miedo No se hagonada, tío No podemos hablar No se hagonada Y ya Quedará de comer A sus mascotas No se hagonada No se hagonada Nadie va a traer unos Refresos Lady Dijo que era Boca Chanka Boca Chanka Vale Vale, vale, vale El tiempo muerto Tengo El corazón a mil Gente Está claro que estamos en igualdad de condiciones Para nada Somos invencibles Vaya Pues Qué mal Pero todos somos profesionales, ¿no? Tal vez podamos llegar a un acuerdo ¡Pieter! ¡Dispara! ¡Hay que mantenerlos separados! ¡Sepáralos antes de disparar, Peter! ¡Hora de repanarlos! ¡Hasta el hueso! ¡No se han juntado! ¡Muy oportuna, Gamora! ¡Voy a por el Terrano! ¡Vamos! ¡Vale! Ahora sí que os vais a enterar. ¡Cárgate primero al Terrano! ¡A ti, a ti! ¡Es que tenías la trampa lista! ¡Lo que tenéis que hacer es rendir! ¡Lista! ¡Solo necesito una oportunidad! ¡Lista! 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 ¡A remanar! ¡Creía que no me lo perdías! No le importa nada, ¿no? ¡Lista! 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 Otro recuerdo... ¡Vamos! ¡Es flipante! Zombies espaciales invaden la Tierra. Y tienen que cargárselos unos chavales. De eso te acuerdas, pero cuando te pregunto si has cogido el almuerzo, te quedas con la mirada perdida. Tendré cuidado, mamá, como siempre. No tan rápido. Antes de que te vayas, hay una cosa que quiero darte. ¿20 pavos? No te pases. Digamos que es... un regalo de tu padre, con retraso. Está arriba, en mi cama. Cógelo mientras termino por aquí. Lo abriremos juntos. ¿Qué hay que hacer ha hecho? ¿Qué hay que hacer ha hecho? ¿Ha hecho algo? No sé qué ha hecho, tío. Dejala en paz, a mí me encanta. Fíjate si hasta tiene tu huella de peque. Peque arriba. ¿Qué va? Ah, era esto. Algo. Tu nombre. Antes de que tu padre volviera al espacio. Lo sé, es una locura y nunca me has creído, pero las cosas han cambiado. Ahora más que nunca debes confiar en mí. Esto te ayudará. ¿Eh? ¿Eh? ¡Hala! Tranquil, colega. Eran de tu padre. ¿Qué? Creía que las dejó aquí para protegernos. Pero son más bien pisapapeles. Pero si así consigo convencerte de quién es, tal vez... ...nos protejan después de todo. ¿Protegernos de qué? Tu padre no solo era extraterrestre, era... ...era importante. Y la gente importante tiene enemigos. ¿Qué clase de enemigos? No estoy segura. Su gente estaba en guerra. Y sabía... ...que si se quedaba con nosotros... ...la guerra lo seguiría hasta la tierra. Tomó una decisión difícil. Abandonó su vida... ...por el bien de su gente. Tu padre... ...quiso protegernos. Y durante trece años funcionó. Pero se acerca algo nuevo. Sé que nos observan. Viene algo grande. Lo que está por venir. ¿De qué me suena? Lo que está por venir en un camino. Pero ser el hijo de un rey... ...significa que vas a tener una Diana en la espalda toda tu vida. Eres muy valiente. Pero también debes ser listo. La cosa podría torcerse. Voy a sacar a Kubrick. Ahora vuelvo. No, la pisa. Se ha quemado. Con un fósil. Va, 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 va. Va, 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 va. Coño. Lo que quiere es ser movilidad, colega. ay que me quieren pegar estaba para estaba para estaba para la grabación bueno, pasa nada ah, que me han encerrado tus perros hemos matado a todos menos a ti señor Palabejas no Lady E te querías pero es solo lo justo es fracasasteis miserablemente en vuestra misión Peter Quill estos cazarrecompensas de pacotilla alegan que Lady Infierno los contrató para matar oye, que no somos unos cualquiera ahora somos parte de una liga dijiste que ella nos perseguiría hasta los confines del universo yo recé porque nos enviara a un monstruo no a estos dos os habríamos matarizado pero no os preocupéis matarizado jajaja ¿has oído eso, Peter Quill? no pierdas la fe sí, estoy loco de alegría no duraremos mucho en estas jaulas al menos nosotros pronto nos liberarán nuestros amigos jajaja muy pronto entonces desearéis estar muertos silencio bueno, vamos a parar ya vamos a parar que lleven ahora chau